Realmente estamos en una crisis total donde los operadores turísticos, agencias de viaje, transporte turístico, hoteles, restaurantes, artesanos, comunidades que es ligadas al turismo, ahorita sus ingresos están sobre 20, 30% donde solamente están subsistiendo. Y acá el gobierno regional a través de la Dirección Regional de Turismo, a través de las municipalidades no enfocan o no tienen hasta ahora un plan de acción de desarrollo del sector turismo. Representantes de más de 10 operadores turísticos de Huancayo, realizaron un plantón en la Plaza Guamanmarca para exigir al gobierno central la asignación de bonos para superar la crisis de la pandemia y el clima político adverso que atraviesa el país y afecta los ingresos económicos de su sector. La protesta se basa en que el MED ha contemplado a toda la cadena productiva del sector turismo para beneficios, para bonos, sin embargo, desde el mes de diciembre nosotros como guías de turismo venimos esperando esta iniciativa de parte del MED, que hasta ahorita solamente está en promesas, en papeles, que se supone que está buscando la reactivación de todo el sector turismo, pero a los guías de turismo aún no nos ha contemplado. Nuestro propósito es que él entienda que el guía de turismo es la parte fundamental, es el motor fundamental de toda la cadena productiva y no puede ser posible que salgamos de estos proyectos y que no nos contemplen. Necesitamos por lo menos que nos entreguen los bonos, estamos exigiendo los bonos de por lo menos dos cuidadores. Se está trabajando con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de que nos otorguen tres sueldos básicos, pero para nosotros es ilusorio, no podemos mantenernos a la canasta familiar de esa manera. La protesta de los guías de turismo fue encabezada por la presidenta de la Federación Peruana Nacional de Guías de Turismo del Perú, Dania María Pila Poma, quien lamentó el poco apoyo del gobierno y agregó que en junín solo existen 15 guías con certificación afectadas por las empresas informales de turismo. Pedimos al Ministerio de Economía y Finanzas ser incluidos en la lista de subsidios. Nosotros siempre hemos sido excluidos de diversos programas que incluyen a artesanos y microempresas. Pedimos que nos apoyen con las titulaciones de nuestros egresados. Es triste ver que usurpan nuestra carrera y que este gobierno nos da la espalda, lamentó Dania Vila. Señaló que en las distintas regiones del Perú existen 20.000 guías turísticos que se han visto afectados ante la crisis política y los bloqueos de carreteras y manifestaciones que causan la ausencia de turistas. Venimos arrastrando desde la época de la pandemia la ausencia de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, debido a la coyuntura política y los problemas del país. Muchos cambios en el gobierno central nos afectan indirectamente a las empresas turísticas que estamos acá en la región junín. ¿Qué es lo que piden ustedes al gobierno central, a las autoridades? Bueno, al Mincetur, que hagan un esfuerzo en hacer de repente volver el tren, que ya mucho tiempo estamos sin el tren, sin visitantes de turistas extranjeros. También promover la visita de la región junín, tanto a las nueve provincias, a los 123 distritos, para que cada uno de los hoteleros, agencias de viajes, guías de turismo sean beneficiados después de todos los golpes económicos que hemos tenido en estos tres últimos años. Esta posición fue respaldada por otro de los integrantes, quien lamentó que no haya apoyo del área turística de Huancayo. Asimismo, Manuel Nieto es otro de los trabajadores en este rubro del turismo. Lamenta la actitud también del gobierno, que no atienden las diferentes demandas desde hace muchísimo tiempo. Luego de la pandemia, dos años cerrados, pos-pandemia, un año que trabajábamos aproximadamente al 50% donde nuestros costos subían y no había turismo. El año pasado, en 2022, que hemos tenido los paros en marzo, semanas antes hemos atendido 2.000 turistas, fiestas patrias, 8.000 turistas. Y teníamos ya una reactivación económica que iba ascendiendo paso a paso, pero con la renuncia del presidente, desde el 11 de diciembre casi hasta el 7 de enero de 2023, el turismo ha caído. ¿Qué se tiene que hacer frente a esta problemática? Uno, se tienen que hacer las alianzas estratégicas articulares en el tesor público y privado. Uno, debe acá, si es que es dirección regional de turismo, debe hacer de una vez liderar lo que es ya las actividades y eventos para Semana Santa y fiestas patrias, es mentira, señores. Ese es un saludo a la bandera, porque el turista viene solo. Nosotros necesitamos hacer actividades que sean en temporada baja. Coordinar la publicidad que lo tiene PROM Perú, este, Mincetur, Dicetur a nivel nacional. Hacer ferias, hacer ferias de Huancayo en Arequipa, Trujillo, Cusco, Tacna, Bolivia. ¿Por qué esperan Semana Santa y nos llevan al Parque Kennedy, con todo cariño, a bailar como cómico ambulante? ¿No? Eso se tiene que enfocar. Tienen que ver en el Plan Nacional de Turismo, el PENTUR, y el Plan Regional de Turismo, qué es lo que se enfoca y qué actividad vamos a recibir acá. El departamento de Junín recibe el 0,5% de turismo a nivel nacional. Eso quiere decir que nosotros no llegamos ni a 50 mil turistas. Y dicen que tenemos un millón de turistas al año. Es totalmente falso. Otro. Este Plan Nacional de Turismo se debe reestructurar con la Dirección Regional de Turismo y los sectores privados. Porque acá, señores, yo me he enterado y he leído el PENTUR, de que las próximas zonas de desarrollo turístico próximo es Selva Central, Chanchamayo y Zatipo, y no se considera al Valle del Mantaro, Huancayo, Concesión, Jauj y Chupaca, no vamos a ser promocionados por más de cuatro años. Eso se tiene que, de una vez, solucionar. Yo he enviado un documento a la Dirección Regional de Turismo y me dicen que ellos no saben nada. Tengo que enviar mi documento al Ministerio de Turismo que queda en Lima. Esperemos que las autoridades a nivel local, a nivel regional y del gobierno central apoyen a este sector del turismo para que nuevamente aquí en la Región Junín se pueda reactivar.